Para presentar al mejor artista pop, los muchachitos de RBD Hola, hola México y Latinoamérica Ahora no vinieron los perritos, pero venimos nosotros Queremos decir que nosotros estamos en pro del respeto y la tolerancia Esto es como mexicano y como latinoamericano Nosotros estamos aquí para presentar al mejor artista pop Y se lo va a llevar el más votado por los chavos que ven MTV Por eso, por eso, los artistas nos tenemos que entregar a nuestro público Ah, sí, te cae, tú te entregas así al 100% Obvio Pensé que lo dejarían caer, la verdad, eh Y ahora sí, estos son los nominados Y la lengua se la lleva Oigan, ¿quién tiene el sobre? Espérate, espérate Yo tengo el sobre Y la lengua va para... ¡Curidate! Estoy en shock Estoy en shock completo, quiero decirles muchísimas gracias, viva Tijuana viva México muchas gracias muchas, muchas gracias por este regalo gracias